Tauro, dejad que vuestro corazón sea partícipe de todas aquellas bendiciones que están por llegar a vuestras vidas, sobre todo no lo bloqueéis a la hora de que estén llegando y dejar siempre ese camino abierto a los cambios. Mis hermosos ángeles de la abundancia, ¿qué tenéis para los Tauro en estos momentos? ¿Qué tenéis para ellos? Vamos a ver los ángeles que están junto a los ángeles de la abundancia. ¿Qué mensaje tienen para vosotros también en estos momentos? Los ángeles de la abundancia te mandan este mensaje. Dona con alegría a las organizaciones y a las personas que te apoyan y te inspiran espiritualmente, sabiendo que tu generosidad te será devuelta de múltiples formas milagrosas. El tiempo de bienes, el dinero y otros recursos que donas garantizarán que tu energía positiva se multiplique. Bueno, pues estáis en un momento en el cual algunos Tauro pues os animan también a que donéis sobre todo pues alguna causa benéfica o sobre todo a personas que lo necesiten. Y el mensaje que os mandan los ángeles de fuego en estos momentos, yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos, vive de una forma más libre, más despreocupada, te doy lo que tu corazón pide, intenta vivir con... Bueno, pues tenéis que vivir con valor hacia la vida y sobre todo pues con la libertad de hacer todo aquello que vosotros o vosotras queráis y esos proyectos que tengáis en mente. Y sobre todo pues siempre hay hermosas maneras de ayudar a los demás, sobre todo en los que más lo necesiten, en la manera que podáis, en el apoyo que vosotros o vosotras estéis capacitados para hacerlo. Y sobre todo, siempre será una hermosa manera de hacer algo por los demás. Gracias mis hermosos ángeles de la abundancia.